Y Tati Cantoral recuerda con nostalgia la muerte de su padre, porque ya van casi tres años de su partida. De hecho, la ha ayudado a ser una mejor mamá y tiene ganas de tener otro bebé. Escuchemos lo que dice la actriz. ¡Cachamos a Y Tati Cantoral, bien acompañadita de su más grande amor! Nos vamos de vacaciones a Canadá. Tengo un hermano que se llama Gaucho, que porque vivía en Argentina, Carlos, que va a Coover, entonces nos vamos para allá, para Canadá. ¡Bien! ¡Bien! Estás bien grandota, María, muy guapa, muy bonita. ¡Cantas, María! ¿Cantas, María? ¡No! ¿No? ¡Sí! A ver, cántanos. No quiero, no quiero. ¿Alguna que te sepas? ¿De quién sabes? No sé. ¿Será que la ternura de su pequeña hacen que la actriz tenga ganas de tener otro bebé? Sí, claro que me encantaría lo que Dios quiera. Al cabo, todavía tengo 38 años, todavía puedo. Pero no se podía ir sin compartirnos, como recuerda a su padre, ahora que cumplirá tres años de haber fallecido. Con amor. A mi papá lo tengo en mi corazón y, por supuesto, va a haber la misa religiosa. Están invitados. ¿Te prepararás algo especial para esta? Como siempre, su misa y su cena con toda la familia. Me encantó la hija de Itatí Cantoral. Ay, la verdad es que está súper bonita. ¿Y qué tal? Iba de gorrazo, lente, mascada. No la fuéramos a reconocer. Mucho fashion. Me encanta Itatí. Aparte, Itatí es una guapa y talentosa actriz. Y te voy a decir algo. Excelente hija. Así que, la verdad, me da gusto con Itatí Cantoral. Entre más cosas se ponen, para supuestamente pasar inadvertidas, más llaman la atención. Es lo que no quieren entender. A mí me encanta Itatí con gorretes y sin gorretes. No, a mí también. Pero llegó la hora del escándalo.